Para construir, ya, esto no es estudios, es para construir los proyectos. Hemos conseguido 4.200.000 dólares y estamos muy contentos. Estamos muy contentos por haber conseguido esos recursos y aspiramos, Dios quiera, que pues lógicamente en conjunto con los señores concejales podamos aprobar la reforma. La reforma significa que esos fondos que vienen acá, los 4.200.000 dólares, ingresen a las arcas municipales y con esos recursos ya poder hacer el proceso para contratar las obras. De todas las 39 comunidades, de todas las 39 comunidades. Entonces esos dineros no podemos perder por ningún concepto. No podemos perder porque ahí sí la ley nos sancionaría a nosotros. Si no aceptamos ese dinero. Entonces, compañeritos, conocemos que los señores, algunos señores concejales, no todos, no quieren sesionar porque piensan que posiblemente se les va a faltar el respeto y aquí no se les falta el respeto a nadie. Aquí somos educados, somos respetuosos todos. Pero lógicamente esa es la manera de pensar de algunos señores concejales que no desean venir a la sesión. Lamentablemente. Entonces ellos han pedido que hagamos en otro día la sesión para sesionar a solas, a solas compañeros. Entonces, como ustedes han pedido, les comento de que en la primera sesión que mantuvieron ustedes los beneficiarios de los proyectos, le designaron ustedes a Juanito Rodríguez para que él participe en la silla vacía. Entonces está previsto que un representante de ustedes participe en la silla vacía. Entonces le vamos a convocar al señor representante de ustedes para ya en estos días reunirnos y aprobar. Tenemos que aprobar. A Saquisilí les ha llegado 400 mil dólares y Saquisilí ya ha aprobado. Y nosotros tenemos 4 millones 200 mil dólares y yo no voy a permitir que desperdiciemos ese dinero. Porque si no ocupamos ese dinero ahorita, ya no nos vuelven a dar nunca más. Se perderían los proyectos de agua de las 39 comunidades, compañeros. Entonces, por favor, tenemos que estar claros todos nosotros. Miren, por ejemplo, Cochas Alto hablando, un promedio de 200 mil dólares. Más de 200 mil creo que ustedes. Imagínense, Isinche de Infantes, 234 mil dólares. Perder de eso, imagínense. Y así de todas las comunidades de ustedes, compañeros. Nosotros, regodeando el dinero, otros, puertas, pidiendo. El problema, compañeros, es que el gerente del Banco del Estado nos dio plazo hasta el día miércoles. Si el día miércoles no tenemos una respuesta positiva, esos dineros se van a otros municipios. Y ahí sí perderíamos, compañeros, y sería desastroso para Pujilí. Desastroso para Pujilí, para ustedes, para las comunidades pobres. Entonces, compañeritos, mil disculpas, que hay que pedirles disculpas a ustedes, compañeros, por esta situación. Pedirles a hacer pasar el tiempo. Eso es una falta de respeto a ustedes, compañeros. Mil disculpas y aspiramos que ya vamos a convocar nuevamente para tener una sesión ya reservada, como todos los señores concejales. Y una vez que aprobemos, enseguida hacemos el proceso ya para contratar a las empresas que vayan a construir los proyectos de agua. En todas las comunidades que están. Sí saben ustedes todas las comunidades que están, ¿no? ¿Cierto? Sí saben ustedes. Ya las aprobadas, ya son recursos para construir la obra.